Contaba la abuela hace tiempo Que le decía a su mamá No mire tanto en ese espejo Porque esto le puede pasar Sentada al espejo Curiosa pregunta al reflejo Si el mundo hay adentro Es igual Cierra un riente reflejo Contesta y luce mis ojos ¿Por qué no cruzas El cristal? ¿Por qué no cruzas ¿Por qué no cruzas 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 ¡Gracias!